esto es lo que hago tengo todo ese trabajo por hacer mi tractor este ya le llene la mitad aquellos botes tengo que terminar esos 6 y viene esta bestia a checarme y esta calma no se puede gastarlo al coma y esta calma 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 Vamos a ver. 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 Vamos a ver.